Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate de pueblos mágicos Pueblos mágicos, respate, reportajes No, qué chido, felicidades Pues ahí está hermano, te agradezco mucho No, iguanas hermano, iguanas Nos venimos hoy Anda ¡Vamos Rey, párate! ¡Vamos! 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 Perdonados Padre de Dios ¿Por qué no saben lo que hacen? ¡Jajajajajaja! ¡Claro que sabemos, Mesías! ¿Cómo te sientes en este momento? Muy contento de volver a salir Después de la pandemia ¿Cuántos kilos llevas ahí? Como 90, 95 kilos ¿Mucha fe? ¿Mucho amor lo que estás haciendo? Sí ¿Verdad? ¿Qué tiempo llegas de aquí hasta el Cerro de la Estrella? Como unas Una hora y media ¿Por qué haces esto, hermano? La fe La fe mueve montañas Así es ¿Verdad? Miren qué impresionante Descalzos La fe que tienen estos héroes Me impresiona, hermano Está muy caliente el piso Y ustedes andan descalzos Miren nada más, amigos La fe ante todo, hermanito del alma ¿Verdad? Mucha fe Mucho amor ¿Qué tiempo tienen preparándose para andar así Con este asfalto muy caliente? No, pues ya llevamos casi como 15, 16 años saliendo cada año ¡Wow! Una tradición maravillosa para ustedes Tradición y mandas ¿Verdad? ¿Podemos explicar cómo está tu vestimenta? ¿Me puedes explicar? Sí Es la túnica Ajá El manto Ajá Mi lazo ¡Wow! Ajá Y mi rosario ¡Wow! Con eso más que suficiente para que el cansancio se vaya Sí, correcto Pero no importa el sol, el calor No importa Más de 30 grados Y ustedes haciendo esto con mucho calor, mucho amor Sí ¿Verdad? Gracias, felicidades Sí, acuérdense mucho Sí, gracias Qué bonito estar aquí en esta palapa Miren nada más ¡Wow! Tienes vendas Sí Las ámpulas, seguramente Sí Pero lo haces con mucho cariño Con mucho cariño y con mucha fe Mucha fe, ¿verdad? Sí ¡Wow! Te felicito, ¿eh? Gracias Trabajo muy bonito que tienen ustedes Y conserven esa tradición Gracias, cuídense mucho Miren por acá Vamos a seguir caminando Estamos en la calle Aztecas Se estima que en estos días aquí en esta palapa Llegarán 2 millones de personas A ver lo que se celebra en este día Porque es algo muy bonito Muy lindo Sí, ¿verdad? La verdad La verdad, sí Los felicito y pues vamos a seguir conociendo este lugar bonito Cuídense mucho, familia hermosa Vamos a ver, miren ¡Wow! Miren nada más No importa la edad No importa la edad Pero quiero que por favor vean esta maravilla ¡Wow! Actitud de la buena, hermano del alma ¿Cuántos años tenemos ya? ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? ¿Sí? 65 ¡Wow! Pero ahorita el cansancio no reluce Adiós el cansancio Con mucha fe ¿Cuántos kilos llevas? Un 45 ¡Wow! Te felicito Gracias, hermano Es mucha fe Mucha pasión Y estas grandes cruces Van a ser cargadas por estos héroes Son cruces que pesan más de 80, 90 kilos Miren Hay hasta cruces para niños Esa parte se va transmitiendo de generación en generación Aquí en este En Iztapalapa Una de las alcaldías Con aproximadamente 2 millones de habitantes Siempre ha sido tradición Y bueno La mayoría de la gente Busca esa salida ¿No? Muchas veces Como para liberarnos de pecados De situaciones que a veces traemos Arraigadas Entonces Pues la gran mayoría del pueblo Hace este tipo penitencia Ya estamos listos Para que en un momento más Comience todo Comience Así es Y termine en el Cerro de la Estrella Así es Es corriente Pues este es un manto El manto Y esta es la túnica morada Ah, ya Y este es un símbolo Ajá Que nos representa a todos los nazarenos ¿No? Un símbolo Oye, ¿cómo te sientes en este momento? Al representar Y ser parte de esta pasión de Cristo Me siento bien A gusto Porque estoy cumpliendo una manda Que se lleva cada año ¿No? 130 La fe de por medio Primero ante todo ¿Verdad? ¿Cuántos años ya llevas en esto? 18 años ¿Qué nos puedes decir acerca de este día? ¿Cómo te sientes? Contento Eso hermanito Porque estoy viviendo mi Mi manda de cada año Por todos los enfermos Y disfrutando Un rico Taquito Sí, pues ahorita que se puede ¿Cómo te sientes este día? Feliz Sí, ¿no? A gusto A gusto Acompañando a mis nazarenos Sus padrinos Eso Toda la familia Somos pura familia Se espera este día Con mucha alegría Ah, claro que sí Mucha alegría Felicidad ¿Verdad? Qué bonito Es estar aquí Con estas personas maravillosas Y miren de verdad ¿Cómo te sientes Robert este día? Muy contento Muy feliz Eso sí Esperando este día Esperando este día Para volver a mi sobrino Tal vez nazareno Y me gusta que se transmite De generación en generación Exactamente ¿Verdad? Mucha fe Aquí En esta Semana Santa ¿Cuánto pesa esta cruz? Sí, hijo de Es que Más o menos Como 80 kilos 80 kilos Hermano Sí ¿Ya listo para que al ratito Concluyas en el Cero de la Estrella? Sí, ya todo listo ¿Verdad? Mucha fe hermano En este día Muchas gracias ¿Verdad? Sí ¿Cuál es la que vas a cargar? ¿Cuánto pesa esta cruz? Pues no sé realmente Cuando yo la puse No, a mí no me importa el peso Lo que pasa es Lo haces con mucha fe Al respecto con la paz del mundo Así Al respecto con la paz del mundo ¡Gracias! ¡Gracias! Y gracias a Dios. Sí, más que nada regresando de la pandemia porque no habíamos podido salir sin fin lo completo. Son las cruces que van a llevar en un momento más. ¿Cuánto pesa cada cruz más o menos? Híjole... Unos 80, 90 kilos. Guau. de aquí hasta el cero del estrecho ¿en qué tiempo se lo venden de aquí hasta allá? como una hora, yo pienso cansancio, pero no importa el sol no importa todo se hace de corazón y con mucho amor bien tu brother, cuídate mucho gracias miren nada más amigos descalzo, impresionante estamos más de 30 grados el asfalto está muy caliente y miren, descalzo va con esta gran cruz y va a llegar hasta el cero de la estrella ¿cuántos años llevas en este en esta pasión ya cargando esta cruz? llevo alrededor de 24 años participando te sientes pero como sangre nueva hermano ¿verdad? te felicito vengan a celebrar lo que es Tapalapa, la representación de Cristo, cada año con año ya que dos años sin pandemia que se pudo ahora se vuelve a abrir las puertas otra vez en Iztapalapa para toda la gente más que nada que visite Iztapalapa el pueblo más que nada que tiempo tienes preparándote una semana muchísima fe mucha gente aquí en Iztapalapa una tradición de verdad 180 aniversario de esa tradición tan hermosa aquí en Iztapalapa el pueblo más curioso tenemos mucho el pueblo más que nada grandes Pues espero que les haya gustado nuestro video Desde Iztapalapa Viernes Santo, un calorcito riquísimo Oigan, de verdad que se siente un poquito El cansancio, pero eso no importa Cuando hacemos las cosas con fe y con mucho cariño Pues eso sale sobrana Miren que bonito estar en esta calle Aztecas Espero que les haya gustado nuestro video Por favor compártelo, regálame un like Comparte el video Y por favor suscríbete, nos vemos en nuestro próximo video Adiós, con todo ese calor riquísimo En Iztapalapa, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!